¡Oh, miradle! Aquí tenemos al Capitán Muerto. Este es el primer día en que me voy a levantar con buen gusto. ¡Qué buena mañana! Hace una buena mañana para triunfar y para tener derechos de autonomía especial. Soy el Capitán Garfio y tengo la mejor polla del mundo. ¡La mejor polla que existe! ¡Hola Capitán Garfio! ¡Vete con nosotros! ¿Qué? ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy!